Es la persona de Luis Alexander Peña Hernández, de 23 años, quien tenía una requisitoria por violencia de la libertad sexual, violación de la libertad sexual, en las inmediaciones de San José y San Juan, en Aucayama. ¿Y en agravio de quién? ¿De una menor? De una menor, de CSAB. ¿De cuántos años? Seis años. Ah, seis años. ¿En qué lugar se volvió a registrar este hecho? Bueno, nosotros hemos, por la requisitoria solamente hemos visto en el sistema, se encontraba en actitud sospechosa y de inmediato logramos intervenirlo y figuraba con la requisitoria porque está pedido por tercero juzgado penal de Guaral. Él ha sido derivado al tercer juzgado que lo estaba solicitando. Ahí van a definir su situación jurídica. Tenemos a la persona de Ronnie Palomino Ledetma, de 50 años, quien ha agredido física y psicológicamente a su pareja, quien lo ha denunciado por constantes abusos, por golpes frecuentes, quien mostraba diferentes signos de violencia. Inmediato se ha procedido a los exámenes correspondientes, al médico legista, se ha dado cuenta de la fiscalía y ha sido intervenido y posteriormente detenido para que sea puesto a disposición de las autoridades. La agraviada en estos momentos se encuentra realizando todas las diligencias también porque tienen un menor de edad de 11 meses que han decidido viajar, pero a raíz de esto el agresor le ha dado una paliza, se puede decir, para que no lo permita viajar. La agraviada en la nacionalidad chilena, igual se han hecho todos los documentos correspondientes para que se lleve a cabo la diligencia. Este sujeto se encuentra detenido y en las siguientes horas va a ser puesto a disposición del Ministerio Público. Claro, los casos de violencia familiar han aumentado, pero las autoridades en conjunto siempre salimos a dar charlas, a dar diversas orientaciones a todos los ciudadanos y a recomendar a todas las personas que sean víctimas de esta agresión de violencia familiar, de inmediato denunciar ante las autoridades competentes que vamos a estar ahí para salvaguardarlos.